El próximo viernes 18 de julio, inicia el Festival de Nanaranja. Iniciarán en punto de las 7 de la tarde en la Plaza Principal, con grupos de música de Cuauhtla Morelos y el grupo de teatro Pata de Perro. Sobre las actividades de este primer fin de semana de fiesta, mencioné al titular de Turismo Municipal, Daniel Maldonado Arochi. Así es, bueno, el día de hoy empezamos con el curso taller gastronómico denominado La Magia de la Naranja en tu Cocina, luego de partida por la maestra Alicia Díaz Flores de la ciudad de San Luis Potosí, un curso que se está llevando a cabo en las instalaciones de hábitat en Islas de San Pablo. Este curso, bueno, tiene una duración de 10 días, por ahí se hizo una convocatoria abierta y las señoras y señores o jóvenes que están participando van a clausurar el día 25 en una muestra gastronómica en el IMA, junto con la primera muestra gastronómica. A la vez, bueno, empezamos este gran festival el día 18, el viernes 18, en la Plaza Principal, con una muestra de teatro, se llama Pata de Perro, que es un grupo de teatro de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, y también por ahí va a estar presentándose Soren Orenson, un grupo musical de la ciudad de Cuauhtla, Morelos, y también por ahí creo que hay una presentación de un cantante por parte de la Dirección de Cultura que van a presentar un disco. Aparte de este día, el 18, también por ahí todo lo que viene siendo el fin de semana, el día 19, vamos a tener una presentación de motos chopper. Esta actividad va a estar muy interesante, puesto que vienen también motos de varias partes de la República, por ahí ya el día de ayer me confirmaron la asistencia a muchísimos motocicletas. Estas motos, bueno, van a estar principalmente reunidos el día 19 en el ferrocarrilero, a partir de las 12 del mediodía, para a la 1 de la tarde salir por una rodada en la Ruta del Llano y regresar a las 6 con una actividad, va a haber concursos y competencias y carreras entre ellos mismos. Ya en la noche también tendremos luego la participación de algunas obras de teatro, en lo que viene siendo el ferrocarrilero y la calle del comercio a partir de las 7 de la tarde. Y ya el día domingo, pues bueno, tenemos el Campeonato Estatal de Bici de Montaña, que se va a llevar a cabo en el ejido, el Higuerón, a 4 kilómetros de la media luna, una competencia que también va a estar por ahí muy interesante, puesto que vienen también gente de varias partes del estado y fuera de él.